Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Tú me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Tú me viste a mí, cuando nadie me vio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.